bueno muy buenas tardes nos encontramos hoy aquí en la depuradora municipal del ayuntamiento de chipiona que como todos ustedes saben la tenemos concertada con la empresa aqualia es donde hoy vamos a presentar aquí pues un algo muy importante que contribuye a la sostenibilidad que contribuye al medio ambiente que son la presentación de estos vehículos eléctricos que ya los han visto ustedes circulando por la ciudad de chipiona en esto en estos últimos días pero hoy aquí creo que es importante son en este momento cuatro vehículos de una calidad extraordinaria para que los trabajadores que recorren nuestro municipio pues lo hagan con esta calidad y aparte de todo este tema bueno la falta de emisión de ruido que mejora también lo que es la sonoridad de nuestro municipio y también la no emisión de co2 al ser servicios eléctricos o vehículos eléctricos también se han instalado aquí en la planta pues unas estaciones de suministro de energía eléctrica para que estos vehículos con su recarga puedan funcionar creo que una apuesta decidida una acción más que mejora nuestra nuestro servicio con la cual y a la cual estamos muy agradecidos por este por este esfuerzo y este trabajo y nada le pasó la palabra en este caso pues a delfín bueno que es el 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 gerente el técnico de la de la estación y del servicio de cual es el principio de retomando lo que ha comentado luis mario dentro del compromiso que tiene acualidad para salvaguardar el medio ambiente estamos remando la falta de vehículos chipiona es un municipio más lo que estamos estamos renovando los vehículos de momento tenemos cuatro vehículos eléctricos a la espera de otro más que son en una comunidad de 100% eléctricos no son hídridos se han instalado como decía luis mario el alcalde tres puestos de recarga doble son puestos de recarga inteligentes que salvaguardar la vida útil de la de las baterías con esta batería los coches eléctricos son capaces de tener una autonomía de hasta 170 kilómetros teniendo siempre una una conducción ecológica que tiene una opción condición ecológica la previsión una vez que tengamos la renovada la flota de vehículo entera son de ahorrar unas semillas toneladas de co2 de dimisión al ambiente que no es poco es una inversión importante que esperamos amortizar a lo largo del tiempo y que bueno que viene a formar parte del compromiso que tiene acualia con el municipio de chipiona y con el medio ambiente y bueno desde aquí agradeceros la atención prestada gracias a todos continuando ya aunque tengo ya poco que aportar después de las palabras del alcalde y del fin indicar que esta es una medida de corte claramente medioambiental que contribuye a este paraíso que es chipiona e indicar que con la adquisición de estos vehículos produce una reducción de 6.500 kilogramos de co2 al medio ambiente y que se incluye dentro del plan estratégico de desarrollo sostenible que tiene acualia que esperamos tenga su fin en el año 2030 donde todos nuestros vehículos sean de baja emisión y poco más luís mario simplemente agradecerte poder estar aquí con nosotros y a mí para mí es un placer siempre venía chipiona porque esto es un paraíso pues nada como ven ustedes dentro del ciclo del agua vamos a hablar primero del abastecimiento del agua potable que es una partida pero la partida más importante donde más gastos se ocasiona en la localidad de chipiona no es en el abastecimiento es precisamente la depuración hoy tenemos un agua tan extremadamente positiva y también depurada que estamos ahora en conversaciones que hemos tenido unas reuniones hace poco con la comunidad de regantes de la costa noroeste para ofrecerle a la agricultura local de chipiona este tipo de aguas que tienen muchísima más calidad que el agua que viene del guadalete y ahí estamos indudablemente hemos solicitado también la colaboración acualia para que en estas instalaciones podamos montar con la comunidad de regantes un sistema de bombeo para posibilitar este agua también estamos preparando unos mapas de inundaciones para detectar todos los problemas que se ocasionan en chipiona durante las épocas de lluvia para no solamente detectar que ya sabemos dónde está sino para buscar soluciones que ya estamos un poquito como cansado de que cada vez que llueve aquí hay una cierta zona indudablemente es imposible que evacúen el agua con tanta rapidez vamos a darle solución también a ese otro problema y a seguir mejorando nuestras instalaciones nuestra depuradora una depuradora modelo en toda andalucía nos podemos sentir orgullosos después de tantos años sin tener esta depuradora y una depuradora que tiene un coste que indudablemente lo tenemos que pagar todos los ciudadanos a través de nuestro recibito de acualia eso es así y no lo podemos evitar así que nada muchísimas gracias también acualia también por ese ofrecimiento por ese trabajo continuado y por este servicio que presta de calidad en nuestro municipio